Atención, bienvenidos a las noticias de última hora, de últimos momentos. Militares en retiro advirtieron que las advertencias de campaña de Maduro podrían provocar un conflicto civil y algo muy pero muy grave en Venezuela. Los jefes de tres organizaciones de oficiales en retiro comentaron que presentarán una denuncia ante organismos internacionales tras las recientes declaraciones del mandatario sobre lo que pueda suceder en el país si el chavismo no gana las elecciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Recuerde también suscribirse a este canal para que esté bien informado. Lo que sería una estrategia de Jorge de Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Maduro, se ha enfocado en un mensaje que genere miedo y advertencia sobre los electores. De ahí surge que el candidato de la revolución bolivariana haya dicho que si no quieren que Venezuela caiga en algo grave en un conflicto civil producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia del poder de nuestro pueblo el 28 de julio. Poco después, Maduro dijo en la casa de una familia que visitó en la popular parroquia La Vega de Caracas, si la derecha fascista llega al poder sería inevitable una revolución popular y armada. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Esto es Noticias al Día. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí esta oportunidad de poder hablar con todos los colombianos. Señora Machado, bueno, estamos a pocas horas y yo quiero que nos ayude a que los colombianos entiendan la importancia de lo que estamos hablando con una frase que usted le dijo, me va a corregir, a un policía de los muchos que los han parado, que les han hecho todo tipo de estrategias para que no puedan acudir a las manifestaciones, pero usted le dijo la siguiente frase, oiga, por favor, tenemos pocos días para acabar con esta tragedia. Fíjese, yo creo que si hay un pueblo que puede entender lo que estamos viviendo los venezolanos hoy es precisamente el pueblo de Colombia. Por todo lo que nos une, de pasado, de presente, pero sobre todo de futuro. Yo siempre he dicho, no puede haber paz sostenible en Colombia si no hay libertad en Venezuela. No habrá libertad y prosperidad en Venezuela si no hay paz en Colombia. De modo que nuestros destinos están intrínsecamente unidos y yo sé que ustedes acompañan y entienden, por además, haber acogido casi 3 millones de venezolanos en su territorio en estos años terribles que hemos vivido. Efectivamente, el 28 de julio es la oportunidad que tenemos los venezolanos de un cambio total en nuestro país. Han sido 25 años de destrucción en todos los planos, no solamente lo físico, la infraestructura o la economía, se han destruido todas las instituciones, se ha acabado con la libertad de expresión, se ha acabado con la educación, se ha acabado con la justicia, pero además se han separado millones de familias. Una cuarta parte de los venezolanos han tenido que huir porque o eran perseguidos o simplemente no veían un futuro en su patria. Hoy, el 28 de julio, representa efectivamente el hito donde esto puede cambiar, donde podamos soñar en que aquellos que se han ido regresen, en traer a nuestros hijos de vuelta y construir juntos un país del que nos sintamos todos muy orgullosos y en el que podamos contribuir al desarrollo, a la estabilidad, a la paz, a la libertad y a la democracia de América Latina. Señora Machado, la hemos visto en manifestaciones, la hemos visto en moto, en bus, a pie, caminándose Venezuela junto al señor González, el candidato del que sabemos está ahí como candidato porque el régimen no la dejó usted postularse como candidata presidencial. Pero, ¿cuál es la clave para entender esa ola de aceptación, de empatía de ustedes con el pueblo venezolano? Fíjese, yo todavía estoy procesando todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y nosotros mismos los venezolanos tratamos de explicarle al mundo que esto va mucho más allá que una lucha electoral. Para nosotros esto se ha convertido en una lucha existencial, en una lucha ética e incluso en una lucha espiritual. Por eso usted ve gente haciendo cosas increíbles, trancan las carreteras, lo vimos en Carabobo esta semana, echaron cantidad de montañas de tierra para que lo pasaran los carros donde la gente se transportaba para encontrarse con el mundo González y conmigo. La gente se bajaba, dejaba su vehículo, cruzaba a pie y seguía. Pasó el Táchira, rompieron carreteras que ya están muy malas en nuestro país y aún así la gente caminó 4 o 5 horas bajo el sol, bajo la lluvia. Cierran los hoteles para que no tengamos dónde quedarnos y la gente nos ofrece su casa, que nos quedemos en su vivienda. Cierran los restaurantes porque solamente nos paramos a desayunar en el camino y entonces ahora la gente se para y nos da agua, nos da galletas o nos da frutas. Es decir, esto se ha convertido en una verdadera causa, en un movimiento social de liberación y también de redención, de derribar las barreras que el régimen de Chávez y Maduro creó para dividir a la sociedad venezolana y nos estamos encontrando como una nación que queremos lo mismo, queremos vivir con oportunidades, queremos vivir con justicia y sobre todo en libertad y con dignidad. Nadie dijo que iba a ser fácil, faltaba más, pero Ave María, señora Machado, que lo que hemos visto es que eso que usted menciona, les pone todas las trabas del mundo, todos los obstáculos y a esas personas que usted dice que le dan a usted o les dan al señor González o a sus seguidores agua, los hospedan, les ayudan. Estoy aquí registrando, mire, el señor que la hospedó a usted en una zona de Venezuela, en Maracaibo, lo detuvieron. El cantante que le donó unas canciones está detenido. El señor de la moto, un paciente renal, le cerraron el negocio. ¿Cómo hace uno campaña en medio de semejante cantidad de adversidades? Es así y yo creo que son graves errores que el régimen está cometiendo, porque lo que está exponiéndose en evidencia, ya no tienen gente. Es decir, lo que se está produciendo en lo que fue el chavismo en un momento es una desbandada. La gente que sabe que eso se acabó, que allí no hay futuro, se ha acercado para encontrar en nosotros un espacio de encuentro, de construcción conjunta. Entonces, estas cosas terribles que hacen de trancarnos las carreteras, de impedir que salgamos en los medios. Hemos hecho una campaña donde yo no he tenido una sola entrevista en televisión o radio nacional, ni una. Donde nosotros no tenemos una sola pieza de publicidad, ni una. Donde no tenemos carteles y afiches impresos. La gente hace los suyos. Entonces, esto se ha convertido en algo que la gente se lo apropió. Y frente a eso no lo pueden detener. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto es una avalancha, ya no hay miedo que puedan. Es, al contrario, lejos de intimidar con estas acciones arbitrarias, de meter a la gente presa, de dañar a los comercios, de cerrar empresas. Las empresas de sonido no tenemos tarimas. Entonces, bueno, ya no podemos ni hablar. Simplemente vamos transitando entre la gente. Y al final esto lo que se ha convertido, más bien, es una fuente de mayor desafío y le ha dado una épica de la cual toda Venezuela hoy se siente parte. Esa frase se la escuché a usted en una manifestación que ante esta adversidad hay que manejarse con serenidad y firmeza. Hablemos, señora Machado, ya del día de las elecciones. Entonces, usted ha hablado de, me corregirá, las cinco tareas que tienen los venezolanos para ese día, para el día de la elección. Sí, bueno, muchos venezolanos tenemos tareas distintas. Tenemos los testigos, tenemos los monitores, tenemos los movilizadores, tenemos los defensores, tenemos los comanditos, que son más de 60 mil comanditos cada uno integrados de al menos 10 personas. O sea, estamos hablando de una plataforma robusta para la defensa del voto que requiere, obviamente, que toda la sociedad se active. Entonces, lo que estamos diciendo los venezolanos es cinco cosas. Hay que ir a votar súper temprano, lo más temprano que puedas. Segundo, hay que cuidar los centros en familia, todo el día. No es como antes, que uno iba, votaba y se iba para su casa. No, señor. Todo el mundo, todo el día en familia, turnándonos, protegiendo el centro y el trabajo que están haciendo tantos ciudadanos adentro. En tercer lugar, la integración con los comanditos, para llevarle comida, bebida, cualquier cosa que necesiten nuestros testigos dentro de los centros de votación. En cuarto lugar, el registro fotográfico. Todo el mundo lleva su celular bien cargado para que pueda ir transmitiéndole y que el mundo vea lo que es esta masiva participación cívica, pacífica, ordenada que tendremos el 28 de julio. Y finalmente, es muy importante, a partir de las seis de la tarde, cuando comiencen a cerrarse los centros de votación, recordar que el escrutinio es público. Que todo el mundo tiene derecho a ver cómo se cuenta papelito por papelito. Quedarnos en nuestros centros hasta que tengamos todos los resultados y desde luego entonces vendrá la celebración y el encuentro entre todos los venezolanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.